Gracias. 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 Por tanto, por tanto el poder de la gente no tiene esa naturaleza. De todos los países, los ciudadanos. Por tanto, eso es el problema de la gente que pudiese decir ahora, que es el problema de la gente que está diciendo con permiso de la gente que está en la educación, por tanto, por tanto, por tanto, por tanto, por tanto, por tanto, por tanto. con el mundo. Pero en mí se me ha dado cuenta de la ligera de la ligera, si está en la ligera de la ligera, de la ligera. Pero no la verdad, pero no se puede dar un poquito más. No se puede dar un poquito de salida, porque se les da incluso los niños. No se puede dar un poco más, pero en el contexto no sólo se va a dar En el trio de los casos se establecen los dañadores. Se trata de que esto no es tan importante. En la relación, hay que estar en la clima. De la imagen que esta zona, con este tema que está aprendiendo. Es el objetivo, pero en este sentido, en esta situación de máscara, en la cuestión de la que está ahí. Yo creo que me pido que me cuida. Yo creo que me cuida. Yo creo que el problema es que no es tan interesante, no tanto mi problema, no lo que es tan interesante. Pero yo creo que es un problema muy pronto, porque es algo que me ayuda a tener en todo lo que es muy interesante. En cuanto a eso, estres, y me lo sé. y me ayúdalo el posibleages en el que se le daba, y me disto con esto, que me emociona, para que se le daba. Pues eso esto quiere decirle, seguramente hoy, me refiero con una cantidad de productos. Tenemos que economizar,iferamente, cooperar con gluten y fralkímen. Le recibo nosotaje contar. Por represented, Slovak, por ejemplo que tenemos que producir eso, la masacre o deけcara que tenemos que ayudar a los eannya de gluten, No, no lo digan, no lo digan from a poco. Pero ven a la ley, la gente acaba de ir a la mazalía, y solo se puede estar a la gente específica. Ni con el cieno, ni con el cieno que crea un efecto de la gente. Porque es un rato, porque es muy importante, yo también lo estoy estudiando. Pero además de hacer un poco, no se me ha olvidado, aunque no lo ha gustado, no lo haано, no lo haано, no lo ha gustado. o que, tú puedes dejarse un dominante, y siéntase lo que ha habilitado. Son neles en cada vida. No es por hacerse el dominante. Ahora usted, pues sí, hace que le decida lo que estáis en el país. Preso sea un dominante del Estado, que es muy malo. Pero yo estoy hablando de una enfermedad que está haciendo un gran alombado. No, yo lo digo, no te voy a hacer. No, yo te voy a hacer eso, y yo lo digo. y siempre porque aquí no hablo de sus filiasteros. Y lo aburrían, pues la mayoría de los dos y a los distintos, y nosotros trabajábamos aquí por ponerle a su parte de las que podrían ir al al mar, y la luz de nuestra misma. La población siempre está presentada en la una forma de la que tiene la estética y le gustaría darles la nada más. Y muchas cosas que... Y la poblea es así. La gente queda ahora mismo. Es un espacio muy bonito. Algo de los porque no podemos estar en la universidad que me hace, y te parece que no me hagan eso. Pero si te amas de falta, que no me gusta mucho. Y yo estoy en la idea de que te acabo en la vida y me hace falta. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. no lo harán. No hay nada. No hay nada. ¿Qué hay que hacer con el momento? No sé si. Pero no hay nada que hacer con el tema de la ley, la defensa de la comunidad y la defensa de los que tenemos. Y nosotros estamos a tener más que tener efectos que no tenemos ni con su atención. con sus eventos que llegan a los municipales de la Comunicación, prácticas de la pandemia. Tan tan muy bien y sabía que era encantado de él. Era una forma de aceptar la moderada, y claro, no sabían que lo hicieran. Se intentaron que lo hicieran por ahí, no acababa contándolos en el campo. Comenzando a la paciencia, la interacción de trabajo, era la mantilla de las personas, con tanto activo y colorado. Esperamos, ya está, no es legalmente, pero no hay nada más. Había que sobrecantar, porque está bien, ya está bien, que no hay nada más. Pero nada, no hay que decirle a mi profetía, que no se aleja. No hay que estar, que estábamos a representar una obra que debajo de la ila, y lo vale. Gracias. que se unencio de la ciudad de Montaño, aunque nosotros no nos vamos a dejar para contar que la gente se puede, que tiene que ver el crédito. Es decir, también, la gente que tiene que ver, que tiene que ver la gente que tiene que ver de mi padre, que se va a ver, que se va a tener que ver con los taxis. Por eso, no sabía que el gobierno de hereño, que era la gente que había en la calle, y no había que tenerla a la red, no se van a tener la verdad, no se van a importar a la niña, se van a tener que ver que no hay que tener la ley. no, el político, el político. Le digo que no tengo cualquier problema con una vez más económica de la comida, pero no tengo ninguna manera de verla. Yo tengo que hablar sobre la comida. Yo lo quiero Dead Sea Unitario de TV, yo voy a poner la palabra. Pero no me lo estoy добавiendo, no sé. No me lo he llevado, no me lo he llevado, no me lo he llevado. Pero no me lo he llevado, no me lo he llevado. Eso lo que se ha, no me lo lleva. esto es lo que ahora no me mostrará. Pero creo que es muy bueno que estoy haciendo con la actividad , pero creo que hay ningúninda en las obras de la política de la plantilla en la plantilla que no va con ellos, pero la plantilla de la plantilla que no leenden como un tal como una plantilla toda la plantilla, con una plantilla de los trabajos de la plantilla que soportan con la plantilla y la plantilla sería el tipo de edad con la plantilla que hay un trato. Pero si no te han, no te han dado cuenta que se proponen en el trato y hay un depósito de la guerra, que no te han dado cuenta. Y el resto se proponen a la guerra, que se han dado cuenta para que se pueda. Y en los agentes, los años años, ya que hemos hecho la guerra, y nos han dado cuenta de las cosas que se han dado cuenta que se han dado cuenta Las iniciativas no están en el plato de los ciudadanos. Por ejemplo, a la ciudad, y en el templo del territorio, de la ciudad de México, de la Comisión de la Comisión de la Comisión, de la Comisión de la Comisión de la Comisión de los Pueblos, y las que se entienden a un día de cierro, porque en el centro de la Comisión de la Comisión de la Comisión tiene un rato de 10 años, con la cuenta que en la vida era posible para poder construirlo por la ciudad. Si es muy alto, viene a que no se puede. La verdad que nos daba en la tarpa, en la tarpa del programa. Y nos hemos hecho con la salud que una vez más rápida, a la gente para que consigamos hacer una granたita. en el sector en el sector que están en el sector, y justamente en su parte, y en realidad, en la desgracia, en la desgracia, en la desgracia de la gente, y en la desgracia de los centros, en el mundo de la sociedad, en la ciudadanía, en la desgracia de la ciudadanía, en la gente, en la sociedad, y en la gente, en la sociedad, y en la sociedad. Ustedes son un poco de calor, y es eso, son el poder, el poder, son el poder, y se va a la sensación, que es la cantidad, las cosas que no dove, y no entiendo hacer me subir actually. La broma de knees, en laYE. Y laSociaua y las escuaduras, en nombre es la zona melana, y la gente se muestra con necesidad. A un carajo, al FilemINAP, una energía. Ela pushes ne cheapJanoneletti. Las ruedasuw sagen, numbers que digamos que se descanocan en el canal quebran y del otro lado, que es un ingenuo de las dificultades de su 45 horas. La caída de todas las decisiones es prácticamente en el Norte, para que sea como un niño. Y de eso que no está empezando para el Museo, no puedo perder nada más o menos. De la pirámide de México, así que no es el pacto de la corrupción. Pero esta es la nuestra la era Jerry. Hemos hablado en el mundo, porque nosotros hemos hablado sobre los miembros. Y, en particular, de la iglesia de los pueblos de la provincia de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos. que se tiene que tratar de tomar la república y que la rontera en la policía. Pero no me lo he tratado de dar cuenta. Yo soy el rey de la gente que me está en el estado. Pero tampoco se han tratado de hacer un sistema insensivo. Así que, por lo tanto, no me lo he dicho. Si me lo he dicho, no me lo he dicho. No me lo he dicho. Y por lo que te lo he dicho, no me lo he dicho. No me lo he dicho. más negra, pero por mi fuerza, por venirse, por mi y por otra parte, por lo menos... Si, por mi hemos logrado llegar a venir se a effortar con la sociedad efectivamente en la gente y, bueno, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, es que puedo empezar desde tus hijos a las seis mayores. ¿Qué es lo que me pareció, no me pareció este año? ¿Por qué me pareció esto? ¿Por qué? Porque cuando te dijes de mi hija que te dijes de mi hija o la hija de mi hija... pero lo que ha de hacer es que puede ser parte de los sentimientos de vida así. Pero es porque a los que habrá que descalarnos la vida en el presente. Por acá, pero no lo que no lo amamos. No vamos a pasar a hair Jump. No se les va a dar la frontera de las personas. No se les va a dar la frontera de las personas. ¿Puedo hacer una frontera? ¿Qué? No es un rontera siempre al parque. No, no, no. Eso pasará mucho tiempo. Pero ahora también que es una compañía que la gente tiene que percibir está en la parte del fútbol de la tienda. Pero no estoy pensando en lo largo, no estoy hablando en la gente que se puede hacer un clic en el plano de la tienda de la tienda. Siempre que esto no quiere, no quiere decir que tan lejos de la tienda. Pero todavía no quiere comer. Es decir, hay que decir que la tienda es una tienda. Puedes irme a los que dijeron, por qué no me dijeron que nadie está en la casa. Hay una granracuda y una granulación de empleo que es la que debes de compensarse. No. En fin. La tierra de la tierra como una rosa la compra por la gente. Que en este sentido se el primero será que hay que dejarse el problema, en el caso de que está en este caso la cantidad de gente. Es que tendrán que se encuentran en la tierra. Gracias a todos los que se repartimos hoy. Pues no pasa nada en la funda de reino. Si te pasa que no te pasa nada. No te pasa nada en el mundo. No te pasa nada en este plan, en este plan de reino. Pues nada en este plan, en este plan, y otra parte de reino para que te lo hacía. Que te mueva la froncilla, que te lo dijo, te llaman y te lo sabía. Pero la Renata no le dije así. en los que abran. A ver, una vez estuve en casa, es un poco de fin. En la gente ha estado en casa, hay que me hacer que la gente, el último espacio, hay que hacer que la gente pueda hacer y seguir pasando en esto. La gente no llega a la semana, El turno no llega a la semana, y no llega a perder la semana, vamos a la semana que apareció una semana pasida. ¿Qué es lo que no se mueran? No, no, no. No, 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 no. Y yo creo que el proyecto es algo que no me da, que no me da falta, que es como el resto de los límites, porque no me da, sin efecto. Porque yo me da, y tanto me da, no me da todo. No me da, no me da, no me da nada. ¿Crees que los dios no se acercan? un tema muy interesante. Por ejemplo, es el problema que me siempre crees que esté en Cácer en el mercado y es que realmente quizás con lo que le dijeron, lo que va a trabajar con lo que no puedo construir también. Crece que no es porque hay que… no sólo seré ese ordenador. Lo que tenías que tener que acercarse y seré por aquí. Lo que tenías que hacer con lo que decir, y qué le dijeron, le dijeron que le dijeron que es que tiene mayor parte de la costa de efe, con eso que le dijeron que no es lo que pasa. Pero si te dijeron que no es lo que hay, no es lo que hiciste. No, yo no es lo que hiciste, pero que no es lo que hiciste. tanto con el ser utilizado por alguien. Ni siquiera entender algo como texto le gusta y tu cuento contacto numerense, el instrucción, y nadie lo intece el frustrated. Fue el buen resultado de manera characters yo creo que tan Anfang ha sido hermoso deoshima. No hablo que todo es imaginado con el descanso mi idea de hecho hay que estar enamorada por tu expresión de la전�era ¿se en magnífico? es un ensayo. Se han esperado que la prensa no era la prensa. Si hay, si de 왔a, que no era el l potentially. Si tienen la prensa que ellas estaban en paz en paz, no su áudicación de la prensa. Pero eso es probable que n하 estimar que no sean tratos de madera con gente que tienen για entirety porque deben, en una zona tirar ahora, pero noella es la gente a loses y en un bar La tragedia del Congreso no plans. No本案 algo contigo, pero aquí estás mi educación. Y lo hacapatcado, yo creo que la profesión es la profesión, no me Sé queinos. Y lo vamos a hacer atrás deände. Los diálogos, los diálogos, los diálogos y los diálogos. No, esto es un problema que me viene a la razón al final de la vida que está en la parte del país. Pero me diría que yo creo que no hayuciones en esta experiencia. ¿Qué es? ¿Qué es la política de la vida? ¿Qué es la política de la vida? que se puede presentar en el último salón de la sociedad actualmente, que no hay que presentar a todo el lugar de las autoridades de la comunidad, que es el concepto que se mantiene. Pero hay que ver si se puede presentar en el proceso de estar en el territorio, que es el tema del 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 tema. Pero lo que a él cree que producía un poco de trabajo. Nosotros muchísimo que tiene que ver. Porque está una locura que tenemos que tener que ver con otro. Me va a pasar una ocasión y entonces entonces no los vamos a poner en un lugar arriba. No lo hay aquí. Y que decidió que todo el precio tiene un poco más bajo de la situación. Bien, ese es el tema de todos los�uestos. No mire porque el tema de los que queden en fuentes. Pero con los miembros de los centros, la gente que el tiene que ser aquí, se contiene que la gente se trata de los centros de la gente para los centros generales. Pero yo pienso que no en la gente no entre, pero en general, es un momento derance. No es lo que la gente tiene que abrir y proponer de que la gente no tiene. Pero la gente tiene que tener la gente que no tiene que tener antes y que estar en el caso de la gente que es el centro, y la gente es el centro, entonces, no lo sé que no vaya a la mente. Así que es un gran honor que tenga una regaza y para que no tiene que tener una regla de la acción de la persona más rápida. No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. No tiene nada. Entonces, ahora lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. No tiene nada, no tiene nada. ahora que se encuentra en la terapia président de la Tierra, y en mí, esta es la tradición de la Tierra y el reto de la Tierra y la nuestra toma de riscarada. Si consideramos que la Tierra es la Palabra de la Casa y la Tierra es la Palabra. Se va a dar alante del Centro. Nosotros somos la Polucía, la Ciencia y la Centro del Tierra. Todas las tenías las cosas. Son palabras rotativas y знакas de la Tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No hay algo que切 Mozambique? No, no hay algo que hacer que se déjala. No hay algo como estudios, no hay un sitio que se lea. No, no, no hay algo que se lea. No hay algo que me haces. No hay algo que se lea a la ucjera. Pero no hay algo que no hay, si, no piensa que no hay algo que es lo que no hay. Es como cuando no existe en cambio, no hay algo que es lo que se ha detalle. con la convicción, incluso en la convicción. Hay su espal�, hay otro problema. Y además de la situación de lagrassidad de Dinamín, que los niños no están en el abdomen como un juego de vidrios, me dicen que es un brinquedo, nos lo están interesando y como un parco, nos utilizan para el sector del Barco de la ciudad. Y la gente se concentra en el mundo, me gusta la información que les dañe, y nos encontramos con nuestra primera vez. y además, yo recuerdo algo que no fuese el mundo. Me ha dicho que pensaba que era una traducción del mundo que era antes, que era el mundo que se veía antes. Por eso, todo el mundo que estaba en la televisión, estaba en el mundo de la presencia, en el mundo de la presencia. Esa es la gente que había estado en la competencia. Y cuando, no se me permitió estudiar, que tuvieron la crisis, que se usaron, son los años. que lo dieron, porque no tienen nada mas como shortened, no tienen nada más, lo de los que no quieren. Así que era capaz de un punto de vista... y es muy útil, pero estamos no sabiendo evitarlo. Diciendo que sembran el nivel de intercambio, que tienen que tener con el grupo de personas, como sea en el público, para que no nos vaya a ver como, así que si no sale 25, esta nueva a la vida, eso es un compliment, y nos van a cerrar al farcón, y nos podemos arriesgar a la luz, y tres de escala... y ese es un azón contento de hecho es que no hay que decirse que no hay que decir que no hay que decirse de no tenerse una cosa pero no hay que decir que no hay que decirse del tal de ellos que sale es un pequeño bueno, vamos, vamos, vamos si llegues, vamos se llegue, vamos, te dicen tal de estos problemas Entonces, ¿por qué te refiero? A vosotros, ¿verdad? Muchas gracias, ¿sí? Quiero ver que en que tú me puedes entregar todas estas. Pero, cuando yo quiero que te vaya, pues el pago de mi, de mi, de mi, de mi, de mi kortidad, es la certeza, de los hombres de mi. Yo, yo quiero que tampoco tengo, solo que no puedo dar la capacidad. ¡Ah! Para la capacidad de tiefogenerse, entonces, yo dije que lo puedo dar. Entonces, ¿verdad? Es el principio del proceso de, ¿Y yo no puedo estudiar el wifi mas o al acaso de lucharadio, pero, ¿no? ¿En el piso de las independientes? ¿No? poder descenderse, ¿no? ¿No lo pido las espieras? ¿No? ¿y la piso de las espinas? ¿No lo pido? ¿Y la pisa? ¿Y el otro chino de los niños, ¿no? ¿Si el chino de un chino de las escondentes y que no la es perfecta, no la es perfecta? ¿Y el chino de los niños? ¿Y la pisa? ¿Y la pisa? Gracias por ver el video.